Bueno, señores, ya le tocó a Luis Abinader. Se le tiraron a Luis Abinader, los de Acción Rápida, allá en Nueva York. Sí, se le lanzaron los de Acción Rápida y le hicieron. Le hicieron su piquetico demandando que atienda, que atienda los reclamos. Que atienda los reclamos de los dominicanos que viven allá en los Estados Unidos. Dicen los de Acción Rápida que Abinader debe poner a los dominicanos a disfrutar del cambio. Que no debe seguir así. Y hay que ir allá por el viaje de Abinader por toda parte. Por ejemplo, el presidente del Comité Dominicano en el exterior, Máximo Padilla, consideró que el presidente Abinader fue sorprendido en su buena fe durante el encuentro organizado este sábado por el congresista Adriano Espaillat. Ay, 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 déjame ver si Padilla toma el teléfono, pero antes de hablar con Padilla, déjame seguir con la información que tenemos. Déjame seguir con la información del piquete que le hicieron a Luis Abinader. Que por cierto, siempre nosotros, siempre nosotros tenemos y nos mandan los videos y la cosa. Y esta vez no nos llegó el video del piquete a Luis Abinader. Abinader, no me lo mandaron, eh, no me mandaron ese video, por eso no lo voy a poner. No voy a poner el video porque no me llegó. Pero, ustedes saben que yo enciendo noticias que consiga, tengo que darlas. Yo no vivo callando. Esto usted no lo ha visto en muchas partes, pero lo va a ver aquí. Bueno, aquí por lo menos veo fotografías de el piquete que le hicieron a Abinader. Ya no voy a llorar, no hay una foto ahí. Cuando tú quieras pónsela porque no he visto el video. Estoy buscando ese video, así que si usted lo tiene, mándemelo porque ustedes hicieron su trabajo, ¿verdad? Pero sí tengo la información que desde allá, pues sirve Ramón Mercedes, que es uno de los periodistas que siempre está activo allá en la ciudad de Nueva York. Pero, pero, no, nos llega la, nos llega solamente el, va a tener que llamar a Ramón Mercedes para que nos mande ese video. Que solamente nos está llegando la foto. ¿Y qué fue lo que pasó frente al teatro donde Lionel tenía un encuentro allá en Nueva York? Pues ahí, antes de iniciarse el acto del presidente en el Ibn Suma, en el Ibn Suma, en el Ibn Suma, allá en Nueva York, los integrantes del movimiento Acción Rápida montaron un piquete junto a otras organizaciones en la plaza Las Américas, ubicada a pocos metros del lugar del escenario. El mismo estuvo dirigido por Dayanara Borbón, Radamés García y Mónica Zapata, entre otros, los cuales vociferaban consigna y epítetos contra el gobierno y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Además, exigiendo un pliego de demandas comunitarias contenida en un documento que entregarían al mandatario, pero le fue entregado al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Entre las demandas figura la rebaja de los servicios consulares. También, que cada peso que entren a los consulados sea transparentado. La derogación del decreto 430-17, que obliga a los dominicanos a pagar 10 dólares. A los dominicanos que vienen a su país a pagar 10 dólares como turista para visitar a la República Dominicana. Asimismo, seguridad jurídica para los inversionistas residentes en el exterior, rebaja de los impuestos de los tiques aéreos, aumento de los años de los vehículos utilizados, que hasta ahora es de cinco años y ellos quieren que sea hasta de ocho años. También, como el PRM domina la elección de los diputados en el exterior, que los hagan pasar de simples figuras decorativas a funcionales, que trabajen en beneficio de la diáspora, entre otras demandas. Estos reclamos lo están haciendo los dominicanos del exterior y lo están haciendo para que los del gobierno entiendan que no es como ellos creen, que ellos fueron allá y que todo el mundo está contento. No, 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 es que allá nadie está contento. Todo el mundo, todo el mundo está guapito allá. ¿Por qué? Oh, pero mis hermanos, ¿y cómo es posible que usted tenga, cómo es posible que usted tenga que venir a su país y pagar? Usted viene para su país y tiene que pagar un vuelo y ese vuelo usted lo paga y tiene que pagar muchísimo de impuestos. Pero además de pagar mucho de impuestos, tiene que pagar, tiene que pagar 10 dólares, como que usted viene como turista para la República Dominicana. Estoy tratando de hablar con Máximo Padilla, estoy en el aire, estoy muy bien. Máximo estamos en el aire en el Puerto TV y yo tengo la comunicación aquí que nos llega de que ustedes han estado diciendo que Abinader fue sorprendido en su buena fe en un acto que celebró este sábado allá en Nueva York. Explícanos eso, Padilla, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a toda tu gente, hombre. Es el talento tuyo. Yo, como presidente del Dominicano del Exterior, la oficina del Congreso de España, nos invitó para que participáramos en una asamblea popular con la comunidad. Pero nos pidió que hiciéramos una propuesta, propuesta que nosotros se la vimos, pero después que la actividad estaba llena, quiero que sepa que la actividad estaba llena, pero en el fondo no se trató nada de lo que él nos propuso a nosotros y consideramos que fue un engaño. Por eso nosotros en esa nota decimos que tanto al presidente de la República como a nosotros nos cogieron de tonto. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir que un oficial electo nos invite a una actividad así y que lo que se trató originalmente, que me llamó él personalmente a mí, no lo haga. Que se convirtió eso en una actitud, se convirtió en un mítinio demócrata con sus adeptos. Él tiene razón, pero él no podía, él tenía que decirnos que iba a ser un mítinio político de los demócratas o aquí democrático y hay republicanos. Además, el presidente no se merecía eso. Para mí yo creo que él estaba lleno de buenas intenciones. Pero no tiene que ver, o sea, el engaño no fue de parte del presidente, sino de parte de Adriano Espaillat. De parte del congresista, de parte del congresista, porque si aquí te invitan a un sancocho y después dicen que lo que hay es un moro, ya tú tienes que aceptarlo después de él. Pero si te invitan a un sancocho, tú estás esperando que te van a dar tu caldo. Y además, las preguntas le iban a hacer el miembro de la comunidad. Y por eso es, no enojo, sino una advertencia para que aprendamos que nosotros tenemos que autodefendernos nosotros, que nadie nos va a defender. La comunidad, todo el que viene aquí, todo el que viene aquí, quiere sacar el provecho. Y no es así. Tanto los oficiales, mira, a mí me dio hasta pena un muchacho como Rodríguez, que es el concejal todavía. Lo sentaron en la última silla de atrás, ni siquiera lo mentaron. Es una falta de respeto. Y el mismo demócratas, todos. Y Dani Rodríguez. Y Dani Rodríguez. ¿Y por qué le hacen eso? Porque él no es del mismo partido que Adriano. Claro. Ahí es que está la situación. Por ello te digo, tú sabes que yo nunca he sido conflictivo, ni mucho menos. Pero nosotros tenemos muchos años de servicios públicos. Nosotros, la pregunta que nosotros teníamos, yo se la voy a decir a tu oyente y a tu gente que te siguen. La pregunta de nosotros era pedirle al presidente que se quitara el único párrafo que tiene el artículo 20 sobre los derechos ciudadanos, que dice que los dominicanos naturalizados para participar a la presidencia y a la vicepresidencia tienen que renunciar a la ciudadanía del país que escogieron y vivir 10 años en el país. Eso, eso ustedes lo iban a plantear para que se trate de la modificación de la constitución, para que se elimine eso. Mira, 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 estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Esa debe ser una consigna del dominicano nacido en el exterior. Porque el dominicano que nace en Nueva York, que nace en Alemania, que nace, es tan dominicano como el que nació aquí. Y a veces, y a veces, y a veces lo contrario. Dime, dime, Padilla. Nosotros somos, tenemos el de Dios sangre, ¿eh? Una de las cosas que los Estados Unidos es grande, porque dicen los Estados Unidos, que tú el que nace bajo este cielo es americano siempre. Y nosotros, todos los que tienen sangre dominicana, y la misma ley, el artículo 18, que era el único artículo que había, que permitía la doble nacionalidad en la modificación del bien, que el presidente Leónel Fernández, yo inclusive, en una asamblea como esa, le dije, presidente, tuvo un veneno que nos va a perjudicar a nosotros. Y lo que me contó a mí el presidente Fernández, pues en esa época, en el 10, antes de publicar la constitución, era que ya se lo habían aprobado. Y es mentira, la aprobaron 36 abogados constitucionalistas que se le pagó un millón de pesos de dólares a cada uno. Pero que entonces... Entre ellos hay también dos rellevaras y compañías. ¿Cómo va a ser? Eso es eso. Pero entonces, el mismo Leónel Fernández, ¿no podía ser candidato? Porque tú sabes que Leónel tiene la doble nacionalidad. No, pero Leónel no es ciudadano americano. Leónel lo que tenía era residencia. No, Leónel es ciudadano. Y yo te lo digo porque yo lo sé. Entonces, ciudadano, eso ha sido algo que siempre ha sido malintencionado, Leónel lo que tenía era su origencia. Cuando él vino de Francia, yo trabajaba en el Kennedy y yo fui a abrir la puerta del avión cuando le quitaron la residencia y el pasaporte para acreditarlo como presidente electo. Eso puede el pueblo creerlo. Leónel nunca fue ciudadano americano. Pero... El hermano de Daccio, sí. Pero esa fue la excusa para que no fuera candidato a la presidencia. No, 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 no. La excusa para que no fuera candidato a la presidencia en las pasadas elecciones Ramfi y Domínguez Trujillo. Bueno, me dicen que fue así, pero también Ramfi es un problema de índole de interpretación. Eso fue lo que supuestamente cogieron la banda verde, la banda roja, la banda colorada, la banda morada. Pero en el fondo nosotros no tenemos que ver con eso. Los dominicanos que no hemos naturalizado en los Estados Unidos. Es porque los Estados Unidos nos abrió la puerta en los momentos difíciles. ¿Y cómo es posible que después que tú eres ciudadano americano, tenga que ir y entregar la residencia 10 años antes para poder ser candidato a la presidencia y a la vicepresidencia y vivir en el país 10 años también? Y entonces también se la ponen difícil a los hijos de ustedes, a los nacidos allá. Claro, pero William, William, nosotros tenemos un promedio de 282 mil muchachos que vinieron aquí de un año, de dos años, de tres años, que cuando los padres se hicieron ciudadanos, hizo pacto, fueron ciudadanos ellos. Por consiguiente, esos muchachos tienen el derecho de ser presidentes y vicepresidentes de la República y son más inteligentes de esos que están. Ustedes ven que a Viradero es un genio, que a Viradero es un genio. No, aquí hay muchachos jóvenes y mucha gente de talento y de trabajo que están en capacidad de, como dice el lema del Comité del Dominicano del Exterior, que ese país es de todos nosotros. Y a Viradero lo dijo anoche ahí, ese país es de todos los dominicanos, el orgullo de los dominicanos, es el vice dominicano. Por eso que estamos nosotros, esa es la pregunta que nosotros le entregamos a España y que nosotros le entregamos a la PDI personalmente al presidente Abinader. Por eso yo digo que lo timaron tanto a él como a nosotros. Pero ojalá que tú tengas la oportunidad, Padilla, de hacerle llegar a Abinader esa inquietud en las próximas 24 horas. ¿Por qué? Porque el martes es que tienen un consejo de gobierno donde dice el presidente Abinader que van a anunciar una serie de medidas que van a favorecer a la diáspora. Mira, cuando yo digo la nota, que al presidente se le veía la cara en el rostro, que tenía buenas intenciones, te lo digo de corazón, porque ya uno es una persona adulta y sabe cuando están hablando verdades, cuando están hablando mentiras. No había necesidad de que el payasco altara los derechos a las preguntas de los dominicanos que estaban ahí, que los invitó él. A mí no me invitó el gobierno, ni me invitó el PRM, ni ningún partido. A mí que me invita a la oficina del congresista, William. Por eso yo le digo a los dominicanos que vivimos fuera que tenemos que estar atentos para que no nos cojan de tontos útiles. Ellos hablaron de las rebajas de los 10 pesos, por eso no es eso, eso se hace con un simple decreto. Pero Adriano Españano entregó un pliego de la semana de ustedes. Dice él que lo entregó, pero él lo convocó para que había unas cuantas personas que iban a exponer las preguntas para tener la gracia de que el presidente tuviera un intercambio con la comunidad. Lo que hicieron fue un jaleo. Pusieron a esta muchacha que lo que es rectora de la noticia, de maestra de ceremonia inclusive, ella estaba contestando la pregunta como si fuera el presidente de la república. Eso es una falta de respeto a los cientos de gente que habían ahí, miles de gente que habían ahí. Y la comunidad fue a ver al presidente Abinadería. Y es lamentable que de ahí no salieran cosas positivas. Tú sabes que yo nunca he tenido cuestiones conflictivas. Yo me he sacrificado por mi país, por esta comunidad. Sí, pero tú no tienes, tú no tienes, déjame corregirte. Tú no tienes cuestiones conflictivas, pero tú te matas con cualquiera por los dominicanos en el exterior. No, eso ha sido otro lema desde el 20 de diciembre del 87, con el decreto 101-87, que peleamos para que se escogiera un día del dominicano en el exterior. Y lo sometimos ante las cámaras y fue aprobado por las cámaras. Y se lo entregamos al difunto Ángel Millolán y a Cuba Infante, que todavía está vivo ahí. Y el presidente Baragel tiró el decreto 101-87, declarando todos los 20 de diciembre, el día del dominicano en el exterior. Es un crimen que 36 años después, venga aquí un presidente joven de una generación completamente justa, que no necesita engañar, que no necesita hablar mentiras. Y que los mismos oficiales de esto, los mismos dominicanos que vinieron aquí porque los Estados Unidos abrieron la puerta y son congresistas, son asambleístas y son concejales, le estén cuantando los derechos a los otros. Eso es inaceptable. Es lo mismo ha pasado en el país. No hay ningún diputado del pueblo. Padilla, supiste que hubo un grupo de dominicanos que estaba en la Plaza de las Américas, ahí cerca del teatro donde estaban en la reunión de este lunes, de este sábado, y estaban protestando, haciendo un piquete a Binader con una serie de demandas de los dominicanos en el exterior. Sí, eso es un grupo de mujeres y de hombres de aquí de la comunidad, muy valioso, que los que están luchando para que se quiten los impuestos de la tarjeta de turismo, para que se rebajen los pasajes, y ellos tienen una modalidad que la cambiaron apenas la llegada de Binader. La semana pasada negociaban al señor de Santiago, el síndico, de negociaban ladrón y de todo, y ahora cambiaron ellas la tonalidad. Ahora dicen, si no van a traer, si no van a rebajar los pasajes, no vengan aquí. O sea, hasta ahí hubo una cortesía de ellos, que cambiaron la tonalidad de protestas. Nosotros, y cuando éramos muchachos, teníamos ese tipo de protestas. Por eso a ellos yo los respeto mucho, yo respeto mucho a Nadamés, respeto mucho a esa mujer. Oye, es un grupito muy, muy bueno, un grupo muy bueno, que es un grupo de patriotas. Dayanara Borbón, Radamés García y Mónica Zapata encabezaban ese. Dayanara es una mujer adulta, con un privilegio de un vocablo sutil, una patriota. Señores, y que ellos tienen derechos, ¿por qué tienen que cuartarles los derechos? Que ahí les pusieron empanizadas para que no viera el presidente. Oye, eso no se hace aquí, por eso que aquí es un país grande, por la libertad. Y yo te agradezco, William, te agradezco, y a nombre de todos los dominicanos que vivimos fuera, y a nombre del Comité del Dominicano del Interior, la oportunidad que tú nos das para que tus oyentes, para que tú, tu gente que tantos años tú tienes de expediente y de sacrificio en la vida pública, sepan que no se ha hecho con ningún tipo de malas intenciones. Y vuelvo y repito, vuelvo y repito, William, que se lo puedo decir al mundo. Uno visualmente se dio cuenta que el presidente tenía buenas intenciones, ¿verdad? Para esta comunidad que necesita lo que nosotros le hemos dado a la comunidad. La República Dominicana es grande por el sacrificio que han hecho estos dominicanos en los últimos 50 años. No solamente la pandemia. Óyeme, William, quiero que sepas que en esta pandemia, cientos y cientos de dueños de empacadores de carga que mandan para allá las cajas con comida, con ayuda humanitaria, se arriesgaron los dueños y los empleados para que ese país no pasara hambre. Duplicaron las remesas. ¿Y cómo vienen a cuartar algo que está el presidente? ¿Qué es el presidente que fue por un accidente de la pandemia? Porque es un partido joven, un partido que no tiene todavía cinco años. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que nosotros estamos pidiendo a la comunidad, pidiéndole al pueblo que sepan bien. Nosotros no somos Cuba ni Venezuela, pero ni tampoco Nicaragua. Aquí todavía quedan muchos dominicanos que creen en el país. Y por encima de todo vamos a defender el país. Padilla, ¿qué... Un momento Padilla, Arno, pero hay una foto de Padilla ahí. Padilla, ¿qué significa para la diáspora esta visita que está haciendo el presidente Abinader? Mira, no solamente para la diáspora, para las próximas generaciones. Para nosotros aquí en la diáspora, quiero que sepas que las actividades que ha hecho el presidente han sido actividades masivas sin ningún tipo de presión, salvo algunas divisiones que tiene el mismo PRM. Pero para nosotros es una cuestión de grandeza que un tipo joven, de esta generación fresca, con una capacidad intelectual extraordinaria, pero también tenemos que reconocer que está comprometido con las próximas generaciones y nosotros no podemos permitir que ningún grupo de esos ganan con él, ni los que están aquí ni los que están allá. Abusen de las comunidades. ¿Cómo es posible que no haya un ministro despopular en el pueblo? Yo quiero que tú me digas, oye, lo que está pasando en el país es algo extraordinario. Todos los ministros son los hijos de los políticos, de los comerciantes, y de los nietos y cosas de los políticos. Entonces nosotros eso es lo que estamos evitando. Hoy, ¿cómo es posible que esa ley que nosotros, la pregunta de nosotros, que fue la pregunta del Comité Dominicano, yo lo vuelvo a repetir, el artículo azaroso, el artículo 20, que cuartan los derechos constitucionales de nacimiento de los dominicanos que nacimos en ese país que nos vio nacer, a que no tengan derecho a aspirar a la presidencia y a la vicepresidencia de la república si no entregan su ciudadanía 10 años antes, cuando ningún país del mundo, ni los Estados Unidos, ni México, ni nadie, eso lo hace solamente nosotros por intereses políticos marcados por un grupo que se cree que ese país es de ellos. Ese país no es de esos políticos que se están reuniendo allá, que se han repartido en los últimos 50 años como un botín de guerra. ¿Qué han hecho con el dinero de la fábrica de pena? ¿Qué han hecho con el dinero de la fábrica de billos? ¿Qué han hecho con los dineros de los molinos? ¿Con pidoca? Con más de 50 mil millones de dólares que tenía el pueblo, que el patrimonio del pueblo lo vendieron, y ni se sabe de a dónde depositaron ni los impuestos. Y por último, los aeropuertos del país hechos con dinero del pueblo, se los alquilaron, por eso que los pasaportes subieron, se los rendaron por 100 años. Al siglo XXI, eso es un crimen de lesa patria. Por eso es nuestra lucha, y vamos a seguir luchando. Y quiero, y vuelvo y te repito, darte las gracias a ti, William, de tu tiempo, de tu programa, que yo sé que lo ven tantos millones de gente, que el Comité del Dominicano en el exterior está a pie de lucha. Y me voy a llamar de tu consejo, vamos a tratar de buscar la forma de entregar esas peticiones al presidente antes de que se vayan, pero con altura y moralidad. Nosotros no vamos a mendigar de él. Y creo, y vuelvo como cabeza a la nota que nosotros te mandamos, que este taller nos dio muy buenas intenciones, y nosotros no tenemos por qué dudarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a Máximo Padilla. Padilla es el presidente del Comité Dominicano, del Comité de los Dominicanos en el exterior, y siempre está muy activo y muy atento a todo lo que pasa con la diáspora. Gracias, hermano Máximo Padilla. Esperamos que siga teniendo éxito por allá. Gracias a ti, William, y gracias a todos tus oyentes, y que viva la República Dominicana. Todo lo está perdido. Ese país nos pertenece a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Máximo Padilla, presidente del Comité Dominicano, de Dominicano en el exterior, el Códex, que siempre está trabajando por los dominicanos, principalmente ya en Nueva York. Señores, con esta intervención de Máximo Padilla, finalizamos la entrega de esta noche. Como siempre, ahí está Arnold Samuel en los controles, y nosotros le deseamos que tengan éxito en sus quehaceres, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.